Bueno, gracias por contactar, bueno, por emitirnos este contacto como toda la semana, es lo único que lo adelantamos para hoy martes. Bueno, no sé qué noticias de actualidad tenemos, si no vamos directo con las preguntas que tengan nuestros amigos. Bueno, básicamente no hay mayores noticias en estos momentos, más lo mismo que habíamos discutido la semana pasada, pero sí, no sé si viste en algún momento un video que sacó la embajada americana como tal dirigiéndose como tal a Venezuela sobre el paso por la frontera. Entonces, aparte, sí quiero que las personas la tomen en cuenta, sigue siendo un llamado a reflexión para que las personas eviten el tema de pasar por la frontera por miles de razones. Primero, ya en Texas es ley el tema de la inmigración y las personas que estén fuera de estatus. El gobierno está deportando gente, están listos para deportar gente, tienen todas las medidas ya, todos los guantes puestos para hacerlo, porque yo lo que digo es una cosa, es el gobierno está abriendo las puertas organizadamente y está dando las alternativas. Entonces, vamos a seguir las alternativas para no tener que pasar por momentos tan difíciles como el de una deportación, ¿no? Ahora, Yesenia, este llamado, porque es un llamado de alerta, de atención por parte del gobierno de Estados Unidos para con los venezolanos, es porque efectivamente el grupo de migrantes de Venezuela continúa siendo uno de los más importantes, quiero decir, de los más grandes, ¿no? De los que intenta entrar de manera irregular a Estados Unidos. Sí, es eso, sigue siendo bastante masiva la cantidad de personas que intentan entrar por la frontera. Yo, aparte de las personas que intentan entrar por la frontera, yo siempre he dicho que para que alguien venga, generalmente tiene alguien aquí que le llama y le dice, dale que fulano pasó, dale que yo te ayudo, dale que aquí vamos a poder hacerlo y vamos a seguir hacia adelante. Muy chévere que las personas hagan eso, pero recuerden que las personas que hacen eso, ya estás aquí, no pongas en riesgo a ese familiar o esa amistad sin saber exactamente qué es lo que le puede pasar, porque yo digo, bueno, después viene, ¿sabes? Toda esta cantidad de consecuencias, de dinero para poderlo sacar porque está preso, o mire, ¿qué hago? Tiene dos meses detenido. Entonces, lo primero es las personas que estén aquí, vamos a tratar de crear una campaña hacia las personas que quieren entrar de manera ilegal, más bien decirle, mira, vamos a ver cómo te ayudo a conseguir un sponsor para el parol humanitario, que siguen saliendo peticiones de parol humanitario aprobadas. Vamos a ver, tienes un familiar inmediato que te puede pedir, vamos a hacer la petición familiar, vamos a hacerlo de una manera organizada. Hola, precisamente, Yesenia, consultan por acá, o sea que no recomiendan, o sea, como bien decía, pues este representante del gobierno de Estados Unidos, le hace un, daban un consejo de no entrar de manera irregular a Estados Unidos. Entonces, ¿no es conveniente en estos momentos ir a la frontera desde México? Solamente si tienes tu CVP-1 aprobado, ya tienes tu cita, es la única forma, pero de resto, señores, es complicado, o sea, ya están las medidas tomadas, inmigración, imagínense que para que el gobierno de Estados Unidos esté buscando terminar de organizarse, porque ya lo están haciendo para ir a Panamá y hacer las entrevistas directamente a Panamá, es que el gobierno no está nada abierto para continuar permitiendo personas que entren de manera ilegal. Y el problema es que muchos dicen, no, no, tranquilo, que yo en la frontera me las arreglo. Cuando usted tiene un oficial de inmigración al frente y estás enfrentando que te, ¿sabes?, te restrinja la libertad por un tiempo indefinido, puede ser un día, pero puede ser un mes, dos meses, seis meses, nadie sabe, o que te devuelvan. Y el problema de devolverte, hay gente que dice, bueno, me sacan, pero yo vuelvo a entrar. Pero es que, ¿qué vida puede tener una persona que esa es su alternativa, entrar y salir? Y segundo, vamos a poner que el día de mañana llega una amnistía, por ejemplo. Vamos a poner que llega una amnistía o llegue un tipo de proceso como el TPS para las personas que entran después de cierto tiempo, etcétera, etcétera. Uno de los grandes parámetros que siempre tiene inmigración, hasta si te vas a casar con alguien, te enamoraste, te enamoraste de un residente, de un americano, lo que sea, haces tu entrevista, y al salirte, que trataste de entrar ilegal en el país, que tuviste deportado, se te dañó todo el resto del proceso. Entonces no hay más ya que hacer. Vamos a hacer las cosas ordenadas, porque después te puedes cortar un montón de opciones futuras. O sea, ¿no se puede pedir asilo en frontera? No, para eso está el CBP-1, justamente. El CBP-1 es el que te permite que tengas esa entrevista fronteriza o en los lugares, esto que está determinando inmigración, para que ellos determinen, ah, bueno, ok, esta persona tiene razones para pedir un asilo y puede entrar. Exactamente. Bueno, Yacenia, voy a leer algunos de los comentarios que, bueno, ya las personas empezaron a preguntar, por eso lo apague un ratito para poder conversar. ¿Le recomiendo a usted ser miembro de ASAP? Ok, ASAP es una organización que estuvo o está o sigue apoyando a los inmigrantes, etcétera, etcétera, y las personas estaban inscribiéndose con ellos para poder aplicar a los permisos de trabajo. Eso no te hace nada, es gratuito, inscríbete, no hay ningún problema, puedes hacerlo sin rollo. Pero eso es viejo, eso tiene ya como dos años más o menos que salió. Esos beneficios, porque esas organizaciones demandaron al gobierno de Estados Unidos y obtuvieron algunos beneficios para las personas solicitantes de permiso de trabajo por asilo político. Entonces las personas empezaron a inscribir y está bien, se puede inscribir, no hay problema. Mi hermana es española y no le autorizaron el ESTA. Creemos que fue porque viajó a Cuba en alguna oportunidad. ¿Qué puede hacer para venir? Tiene que aplicar a una visa. La persona que no le aprueban el ESTA tiene obligatoriamente que ir y aplicar a una visa. Recuerden que el ESTA es un permiso de entrada al país sin visa. Entonces cuando tú aplicas o tal vez tienes que ver, y tienes que ver cuando estás llenando la aplicación para tener esa autorización, no cometas ningún error de poner que sí o poner que no y que haya un récord en inmigración de que ocurrió. Por ejemplo, hay personas que han intentado sacar la visa, te voy a poner este ejemplo, intentan sacar la visa americana, no les dan la visa americana y dicen, bueno, no importa porque es que ya estoy teniendo mi pasaporte español. Y cuando tienen el pasaporte español o el pasaporte argentino, por ejemplo, el chileno, dicen, bueno, listo, ahora voy a entrar, voy a pedir el ESTA. Cuando llenan la aplicación del ESTA, si tú pones que nunca te han negado una visa, estás mintiendo, automáticamente te lo van a negar. Y si pones que sí te la han negado, que es la verdad, ¿ok? Igual te la van a negar, pero te van a decir que apliques a una visa. Pero cuando vas a esa aplicación de la visa, tú dices, mira, si yo apliqué en aquel momento, me pasó esto, y he visto muchas visas de turismo aprobadas después, que han dicho que sí, que tuvieron una negación anterior, pero que ahora me negaste a mí esta, sacas tu cita y te la dan. Pero hay que dar la información correcta, porque cuídense que cuando usted hace clic y envía la aplicación, usted está jurando al gobierno que usted está diciendo la verdad. Y si pusiste que no, y la verdad es que sí te lo habían negado, y todo eso está en récord, vas a tener problemas para la próxima visa. Ahora, tú decías que si no le aceptan, no le aprueban la ESTA, tendrías que pedir visa. ¿Pero cómo, por ejemplo, un español puede pedir visa? Sí, pide visa perfectamente. Te pide igual, la visa de turismo. ¿Ah, sí? O sea, es factible. Ah, ok. Sí, saca su cita en la embajada y tiene visa. Yo tengo clientes, de hecho, que tienen su visa estampada en el pasaporte, porque a veces quieren venir por negocios, o quedarse más de los tres meses por X motivo, por el frío, o lo que sea. Y entonces piden su visa y entran sin problema. Tengo TPS, comentan aquí, permiso de trabajo vence en marzo del próximo año. ¿Cuándo debo renovar y si al mismo tiempo puedo introducir el permiso para viajar? Sí, puedes hacer el permiso para viajar junto con la aplicación del TPS y debes de hacer la aplicación para el permiso de trabajo antes de que se te venza. Ayer, justamente, en el live que hice, hablaba un poquito del tema del permiso de trabajo por asilo y por TPS. Le digo a las personas, si tú tienes tu asilo político, te van a dar el permiso de trabajo por cinco años. Si tú no has tenido la entrevista, todavía tu caso está en IOCIS, no está en corte todavía ni nada, y, ¿sabes? Estás teniendo algún tipo de reto económico, no es necesario que hagas el permiso de trabajo también por TPS. Pero, si tu TPS ya está en corte, ¿ok? Y no nada más que ya está en corte, sino que ya, por ejemplo, ya tuviste el máster o vas al individual, tu abogado te está diciendo que no tienes un caso fuerte, haz también el del TPS para que, si en algún momento la corte decide el caso y lo cierra, no te va a dejar quedar sin permiso de trabajo. Tengo, soy venezolana, tengo petición de parol, mi hija es panameña y mi esposo panameño. ¿Ellos pueden entrar en esa solicitud o deben hacer una parte? La solicitud de parol humanitario no es una solicitud familiar, son solicitudes individuales. Entonces, cada quien tiene que hacer su solicitud. El problema allí que veo es que si los demás tienen otras nacionalidades, al tener la doble nacionalidad estás descalificado para el parol, te toca buscar alguna otra alternativa migratoria. No, ya más que para más, no permite, o sea, el parol no es para panameño. Correcto. Después de recibir aprobación de una EB2, me puedo casar y agregar pues a mi cónyuge del proceso de residencia o mejor me caso antes de enviar el caso. Bueno, si ya te llegó el amor y no has enviado el caso, cásate antes y lo mandas de una vez. El beneficio de mandarlo de una vez es que les va a salir el beneficio a las dos personas a la vez. ¿Ok? Como un beneficiario inmediato, tu cónyuge va a ser un beneficiario inmediato. Si esperas estar aprobado, luego te toca hacer una petición familiar de un residente permanente a tu esposa o a tu esposo que necesita el estatus también. Y, obviamente, si lo haces de una vez antes de someter el caso ante inmigración, te vas a ahorrar dinero porque no tienes que pagar la adicional a inmigración para agregarlo en tu petición de EB2, pero si lo haces posterior, tienes que pagar a inmigración y al abogado los honorarios profesionales para que te prepare el caso de residencia. Entré en frontera, por frontera me entregué, luego de tres días me dieron parol por dos meses y luego lo extendieron por un año. Me imagino que debe ser, bueno, te sigo leyendo textual. Para el TPS, ¿cuál es el estatus de entrada? ¿E-W-1 o I de T-PAROL o P-W-A México? ¡Wow! Qué complicado, no sé. Creo que es el E-W-I que la persona tiene, pero para el TPS lo que va a contar es desde ese momento que entraste por frontera que tienes ese sello. No es el parol, si fue por dos meses o un año, viene siendo irrelevante, sino desde que pisaste suelo americano, que ya tienes cómo verificar, cómo evidenciarte que ya estabas en Estados Unidos, esa es la fecha en que te va a funcionar. Por detrás tuve una visa, me la negaron una vez y actualmente está vigente, pero por expirar. ¿Puedo pedir esta? Sí, claro. Siempre puedes pedir esta. Incluso si la visa está por expirar, procedencia por ejemplo en seis meses y tú vas a viajar dentro de un mes y vas a venir con un ticket, porque ese día puedes entrar y si no hay ningún problema te van a dejar entrar. Yo tengo personas que han entrado y la visa se le vence en un mes, pero lo que tienes que asegurarte es que la fecha de tu ticket de salida es anterior al vencimiento de la visa, porque si no te pueden proveer problemas en la entrada. La pregunta de siempre, tengo una solicitud de parol esperando ya por varios meses. ¿Qué hago? ¿Puedo hacer otro? ¿Solicitar otro? Puedo solicitar otro si tienes otro patrocinador, pero no hagas uno sobre el que ya tienes porque es posible que te cancelen los dos. Lo que puedes hacer es refrescar un poco la información, sea información nueva, impuestos nuevos, información bancaria, trabajo, lo que sea. Eso sí lo puedes poner. Alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la visa EB2 y EB3? La EB3 es para trabajadores que han desarrollado algún tipo de skill, como algún tipo, por ejemplo, un plomero, ¿sí? Puede ser una persona con un EB3. Requiere la EB3, requiere certificación laboral, y requiere obviamente ese empleador que es el que va a pasar por la certificación laboral. La EB2, sin interés nacional, también requiere la certificación laboral cuando es sin interés nacional, pero es para personas que tienen, por ejemplo, la habilidad excepcional o un título avanzado, una ingeniería, arquitectura, lo que sea. Pero cuando es con interés nacional, no requiere pasar por certificación laboral, sino que tú eres tu propio empleador. Tú te pides a ti mismo. ¿Recomiendo a usted que se entreguen en Frontera o es mejor esperar la cita? Porque tengo un familiar esperando esa cita que ya tiene más de dos meses. Espera la cita. Te recomiendo que esperen la cita. Dice que la desesperación lo está llevando a querer entregarse, pero bueno, ya lo comentabas hace rato. La gente llega y se entrega. El problema es que cuando tú te entregas, tú tienes, sabes, te van a pedir la razón por la que te estás entregando y están sacando a cualquier cantidad de gente. O sea, muchas personas llegan, se entregan, los mantienen detenidos unos días y los sacan. O sea, que en estos momentos, es que veo que hay muchas preguntas sobre el tema de entregarse en frontera. No es conveniente hacerlo. No, no es conveniente. Acuérdense que el entregarse en frontera, tú estás entrando ilegal al país. Tú estás rompiendo la ley desde el primer momento. Pero bueno, hay personas que definitivamente tienen razones, ¿no? Están desesperados en un tema humanitario. Me van a matar, me van a matar la familia. Bueno, definitivamente tengo que hacer lo que tengo que hacer. Pero no es la mejor opción. La mejor opción es vayan a la aplicación de CBP One, hagan su aplicación y esperen su cita. Yo entiendo. Yo créanme que, o sea, yo entiendo que es desesperante. Es desesperante, pero las consecuencias pueden ser peores que ese desespero. Vamos a darle cabida a unas dos personas que quieran conectarse con nosotros y hacerle sus preguntas a nuestra invitada de toda la semana, hoy martes, Yesenia Iacona. Mientras tanto, pues por supuesto voy a seguir leyendo alguna que otra pregunta mientras alguien levante la mano por aquí, por Instagram, por favor, para que podamos tomarla por aquí. Si tengo la posibilidad de tener una visa H1B, y no me he casado, ¿qué me recomienda? Para que ella tenga su visa C4. ¿Casarme antes o después? Para que tenga su visa, que no es la C4, es la H4, para que pueda tener la visa tienes que estar casado mientras la visa está pendiente. O sea, está vigente y le tienes que decir a la firma que contrató tu empleador, porque la H una vez una visa de trabajo, que te agreguen a la persona, a la visa. Ahora, si ya la persona, por ejemplo, está en Estados Unidos, ¿ok? Es importante tomar en cuenta de que si te la aprueban esa visa aquí adentro, la visa no va a estar estampada en el pasaporte. Entonces es importante que hagas el proceso consular de estampar en la visa y regresar a Estados Unidos, ¿ok? Para que la tengas y puedas entrar y salir, porque yo he visto mucha gente amarrada aquí con las visas H1, que se las aprueban aquí mismo, no las ponen en el pasaporte y no pueden entrar y salir. La de interés nacional, tengo entendido que para quienes estamos en Estados Unidos no es viable desde noviembre del año pasado. La persona tiene entendido algo errado, definitivamente. La visa de interés nacional sigue inmigración, no solamente aprobando, sino recibiendo aplicaciones de interés nacional todos los días. Lo que pasa es que lo que está detenido, que ocurre en cualquiera de las clasificaciones, es el boletín. La EB1 estuvo detenida un tiempo, de hecho hace unos años estuvo detenida por largo tiempo, luego la desbloquearon. Luego la EB3, por ejemplo, la certificación laboral, está bastante detenida, cada rato hace una retrogresión. Y la visa de interés nacional está ahorita activa para ya darle residencia a los que están adentro del país desde enero de este año. Bien, vamos a darle cabida aquí al amigo Freddy, que se conecta con nosotros. Freddy, buenos días. Adelante. Hola, buenos días. Hola, Freddy, buenos días. ¿Cómo están? Disculpa, ¿qué pasará con nuestros TPS que ya aplicamos, pero entramos por frontera y creo y no he escuchado a ninguna persona que haya sido aprobado? A ninguna persona que haya entrado por frontera. No sé si hay personas que han entrado por frontera aprobadas. Lo que pasa es que cuando entras por frontera, como no es igual a cuando tienes la I-94, es cuando entras por el aeropuerto, que es una prueba reina. Vamos a llamarlo así, tu I-94. Entonces, por frontera y migración se puede demorar un poco más en averiguar si esa entrada, si es correcta, si ese sello y esa hoja que estás mandando, si es de verdad, no es un tema distinto, lo que sea, ¿sabes? Algún documento y la persona entró después y buscó otro documento. Se demora un poquito más, pero sí hay TPS aprobados por frontera. Ok, doctora, lo que pasa es que yo apliqué el 7 de septiembre, 7, 8 de septiembre. No, chico, pero estás en súper buen tiempo. Disculpa, apliqué con mis dos hijos y mi esposo. Ok. Pero entonces, ninguno ha sido aprobado. No, pero tienes que esperar, estás en tiempo. Estás súper en tiempo de que te aprueben. Ya nos llegó a nuestro correo el recibido. Ok, ya, quédate tranquilo. Tienes tu recibo, tienes tu número de casos, haz de seguimiento. Si tú ves que pasa un año y no te has aprobado, bueno, llama a inmigración, o seis meses y no te has aprobado, llama a inmigración y dile, mira, quiero saber el estatus. Pero eso no está pasando nada. Créeme, es que hay mucha gente aplicando. Pero mucha gente. Pero no te preocupes, no te está pasando nada. Ah, porque. Perdón, doctora, me habían dicho que había que volver a aplicar. No se te ocurra. No. Ok. Ya la mandaste, déjalo quieto allí. Si inmigración necesita alguna información de ustedes adicional, les va a mandar una cartita y les va a decir, mira, necesitamos esta información, mándamela antes de esta fecha. Pero por ahora ya tienes tu número de casos, tienes a toda la familia ya en proceso, quédate quieto, no mandes más aplicaciones ni te desesperes, que eso está bien. Ok, ok, muchísimas gracias. Feliz día. Hasta luego, señor señor. Gracias, amigo. Hasta luego. Gracias, gracias por conversarte. Gracias. Alguien por aquí dice, a mí me salen las huellas malas. No sé por qué. Ok, lo que pasa es que a veces hay personas que cuando se van a hacer las huellas, por ejemplo, si usas humectantes, cremas, ese tipo de cosas, no necesariamente, aunque ellos te limpian los dedos y te ponen como un alcohol o algo así, para que se vea lo más nítido, a veces las huellas, cuando las pones, que llegan al lugar donde, que hace la averiguación son realmente, sabes, criminales y todo este tipo de récord sobre las huellas, entonces no salen bien y se las mandan a repetir. También hay personas, por ejemplo, que tienes cortaduras. Si tienes una cortadura, si sea una cortadura de papel o cocinando, lo que sea, de tu trabajo, lo que sea, también te devuelven las huellas y te las mandan a hacer de nuevo. Bueno, aquí tengo otro amigo. Adelante, Emilio, ¿no? Sí. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Una preguntita, doctora. Yo hace, hace como ya va a ser un año, en diciembre del año pasado, yo introduje lo que eran mis permisos de trabajo y hasta ahora no he tenido respuesta, no me ha llegado nada. ¿Y en base a qué ha nacido? Al asilo, sí. Llama a inmigración. Llama a inmigración y dile, sí, que ya vas a tener un año esperando, porque ya en diciembre, ya en cuatro días ya es diciembre, tienes un año esperando, que eso te está afectando, etcétera, etcétera. Y si ves que no te ayuda mucho en el teléfono, ahora se pueden pedir las citas de inmigración en Infopass. Se puede pedir la cita por Infopass y vas a una oficina y les dice, mira, estoy sin trabajar, no tengo el permiso de trabajo, etcétera, etcétera, tengo un año esperando y hay muchos de ellos que ponen una nota y te lo aprueban a los días, porque ya estás bien. No me llegó la parte del recibido, a mis hijas y mi esposa sí, pero a mí no me llegó esa parte. Entonces yo tuve que hacer el trámite de mi licencia a través del TPS, porque era lo que yo me había llegado. ¿Y no tienes tu número de caso del asilo? ¿Perdón? ¿No tienes tu número de caso del permiso del asilo? Sí, sí, sí lo tengo, pero nada, he hecho todo y les volví a escribir a través del chat que ellos tienen allí. Dijeron que se iban a comunicar conmigo, me dice que su caso está en revisión, pero no he tenido más nada ni con el mío ni con el de mi familia. No, yo te recomiendo que llames y si llamas y no es mucho lo que te resuelven, que hagas una cita por Infopass y vayas a una oficina. Ok, perfecto. Dale, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias, gracias a ti, amigo Emilio. Gracias por conectarte con nosotros también. Bueno, el tema del parol, a mi hijo lo pidieron por parol en enero, aún no sale. ¿Qué hago? Por ahora, no se puede esperar. Con el tema del parol no se puede hacer nada. Han salido aprobaciones ya del parol humanitario, han continuado saliendo parol humanitario, pero es lento. Sí, es bastante lento. Preguntan también, bueno, ya esto lo comentabas hace rato, hay que aclarar a la gente que TPS y parol no llevan a residencia. Ya lo he dicho varias veces, no sé si es que hay algo en el respecto. A veces. El TPS no lleva a residencia, el parol no lleva a residencia, pero sí te pueden permitir entrar al país, por ejemplo, el caso del parol, y hacer un cambio de estatus para, si tienes una petición familiar o algunas peticiones, que hay algunas excepciones, y el TPS te puede ayudar a sanear tu estatus migratorio para que puedas llegar a residencia por otra petición. Pero esas no, no. A ver, tengo aquí a alguien más, déjame darle chance a alguien más, porque veo que hay como oportunidad mientras... Alguien pregunta del parol exprés. El parol exprés no sirve. No, no, eso es mentira. No se deje... No existe. ...por el parol exprés, eso no existe. ¿Y cómo es el parol exprés? Bueno, yo he escuchado de que hay gente que dice, me pagas X cantidad de dinero y te sale el parol más rápido. Eso no existe, señores. Es completamente un estafo. Es increíble como de pronto hay personas que se... Se valen de la desesperación de las personas. Sí, es muy triste, la verdad, la verdad que sí. Para ir por parol hay que tener visa, ¿no? No, el parol justamente es el permiso para entrar. No es una visa, es un permiso para entrar al país sin visa. Usted hace visas N y, bueno, de interés nacional, claro. Es parte de su especialidad, de hecho. Correcto. Doctora, si entro con visa TN, dependiente de mi esposo, estando dentro de Estados Unidos, ¿podría optar otra visa para optar un permiso de trabajo? Sí puedes, pero hay que mirar cuál es la otra visa que vas a optar, pero sí puedes. Oye, me llama la atención eso de una visa TN. ¿Esa cuál es? La TN es una visa que es puro tratado, ¿ok? Con Canadá, México, son países que tienen tratado, tienen un empleador aquí. Es una visa que tiene una vigencia corta, pero le permite a la persona venir y viajar. Los mexicanos, por ejemplo, los canadienses la usan muchísimo para venir a trabajar en empresas americanas. Bueno, estoy tratando de agarrar aquí a alguien, pero no me toca. Soy venezolano y colombiano, mi visa está en el pasaporte colombiano, porque no había forma de obtener un pasaporte venezolano hace tres años. ¿Puedo aplicar a TPS? ¿Al TPS? Claro, puedes aplicar. Pero es colombiano. Si ya estás en Colombia, sí, no importa. Ah, ya va, ya va, ya va. ¿Nació en Colombia o nació en Venezuela? No, sí. Tiene su visa en el pasaporte colombiano. Ok, ¿dónde tenga la visa no importa? ¿Dónde tenga la visa no importa? No importa si entró con el colombiano, pero si nació en Venezuela. No importa que tengas doble nacionalidad y que hayas entrado con el colombiano, puedes aplicar con el TPS. Hay gente que tiene suerte, me imagino que habla de Parol, y otras que no. Mi hermana tuvo respuesta a los 550 días del trámite, pero la tuvo. Pero la tuvo, exacto. La tuvo. Hay gente que le está saliendo mucho más rápido, hay gente que no. Hay personas que me están preguntando sobre si hago la TN, la visa esa mexicana, si lo hacemos en la firma. No es mi especialidad, pero sí he hecho varias visas TN. No es una visa muy complicada. Apliqué la EB2 y recibí una RFE, me imagino que es un Request for Evidence. Yo aprendo, yo aprendo. Eso. Haciendo referencia a la EB1, ¿es posible que sea un error o USCIS podría dar una visa diferente a la solicitada? Absolutamente. Puede ser un error de inmigración, pero recuerden que, señores, y con inmigración no tenemos que pelear. Hay que explicarles a los oficiales, porque los oficiales tienen mucho trabajo, se confunden, a veces vienen con la mente en el caso que acaban de revisar y no en el suyo. Le piden incluso muchas veces información que ni siquiera aplica para esa persona. Entonces, lo primero que hace con un Request for Evidence no es pelear con inmigración, ni con el abogado, ni con la vida. Claro. Es estarse, mirar cuáles son las opciones, pero definitivamente saber responderle. Si te están haciendo una mención a una EB1 y tu clasificación es EB2, definitivamente hay un error importante que hay que aclararle al oficial. Ya. Doctora, ¿qué número puedo escribirle para la visa americana? La visa americana, o sea, si es visa de turismo, yo no hago visas de turismo, hago visas EB1 a la visa mexicana. Está diciendo, ok, pueden llamar a mi oficina, 786-761-1177, con paciencia, porque hay quienes llaman y llaman y llaman, un poquito de paciencia. O pueden escribir al 786-366-2632, que los dos números están publicados en mi página de Instagram, el cual es solamente por WhatsApp para escribir y cual es para llamar por teléfono para una cita. Con gusto les atendemos aquí. Esta persona le escribe, mi hermano es mexicano, hace 15 años cometió una felonía en Estados Unidos. ¿Usted pudiera solventar, arreglar ese trámite? Hay que mirar cuál es la felonía y si tu hermano, por ejemplo, tiene, si tú eres ciudadano americano y lo quieres pedir, o tu hermano está casado con una persona ciudadana americana, se puede pedir un waiver. Hay que ver si el hermano ya está dentro de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. No, divorcios no hago, no me gustan los dramas para nada, no hago nada de cortes, dejada de eso, no hago divorcios. Va a estar bastante drama con todo este tema, ¿verdad? Cada visa, ¿no? Es complicado, sí, señor. Y ese me ha agradecido, sí, gracias por permitirme conversar contigo hoy, normalmente hasta los jueves con nosotros, pero esta semana lo hicimos hoy, pero gracias nuevamente. Gracias a ti. Un fuerte abrazo. Feliz semana. Igual. Chao, chao. Chao.